Voy a darle la estafeta al querido maestro Paco Cruz, es un gusto saludarte, pero no me quiero ir sin dejarte una pregunta. Tú hablabas de que había un grupo de constitucionalistas, a mí me gusta, morboso que soy, me gustaría saber quién encabeza ese grupo, para que los conozcamos. A lo mejor yo me doy una idea, pero no sé si nos puedas decir al respecto. Yo le dejo la estafeta, el timón a mi querido maestro Paco Cruz. Te dejo un abrazote enorme, pero también la pregunta, por si quisieras responderla, porque sería muy interesante que subiéramos de parte de quién. ¿Quiénes son estos perfiles, doctor Isaac? Te dejo esa pregunta, por favor. Pues sí, mi querido Ricardo, pues tú ya lo dijiste, ya lo mencioné yo. Uno de ellos es Ciro Murayama. Creo que es el principal impulsor de esta visión de crítica, de señalamiento de trampas a la Constitución. Yo creo que es el principal. Y a otros constitucionalistas que me refiero, que forman parte de la élite del INE, pues Lorenzo Córdoba, que forman parte de la élite del Tribunal Electoral, que ya no están en la esfera pública tan activos, o por lo menos no se conoce mucho su activismo. La exministra o ministra en retiro, la ministra Margarita, espérame, se me va su nombre, Luna Ramos y su hermano, que fue que fue integrante de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Es decir, hay un grupúsculo ahí de funcionarios judiciales de altísimo nivel con funcionarios académicos que han dominado, como lo dije hace rato, la visión de interpretación constitucional en la Suprema Corte, en el Poder Judicial de la Federación y en la Sala Superior. Entonces, entre algunos otros que tienen sus columnas, ustedes pueden leer, consulten, pues bueno, si su inteligencia se los permite, porque a veces es hasta ofensivo lo que uno lee en esos diarios, en la Organización Editorial Mexicana, en el Reforma, en el Universal, ahí cada día salen publicaciones, columnitas de una o dos páginas, que no son más que andanadas, intentos de argumentos en contra, sobre todo del Plan C, y ahí se da uno cuenta de qué lado están, ahí se da uno cuenta de cómo sus argumentos son tan falaces y ni siquiera controvierten, como lo dije, la matrix constitucional que da origen a esta regla. Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que cuando hablan de o critican a la sobrerepresentación tal como esta, pues nunca dicen por qué realmente es contraria a la Constitución. Hacen unas cuentas chinas ahí que los porcentajes no dan, que no hay correspondencia, pero ya, como lo he dicho, no tiene que haber correspondencia en esos porcentajes de votación y número de curules asignados. Esa regla no existe. Pues muchísimas gracias, mi querido doctor Isaac. Un gusto poder conversar contigo y que nos alumbres en esta parte y que nos digas con datos duros de qué lado más que a la iguana, como dicen acá en mi barrio. Te mando un fuerte abrazo y le dejo la estafeta.